Me cansé de andar sufriendo despechado por amor Si uno entrega el corazón y le pagan con traición Y eso no aguanta, no, no Las mujeres a quien quise se burlaron de mi amor Y ahora no vuelvo a confiar, no me vuelvo a enamorar Porque bien malo, muy malo, volvieron mi corazón Y me volvieron malo, muy malo el corazón Ya no vuelvo a confiarme en promesas de amor La que caiga en mis manos, me la pienso gozar Y luego la despacho, no les voy a rogar Si me volvieron malo, muy malo el corazón Y como dice Gloria Castañeda Nos volvieron malos Para que vivir tomando, para que vivir llorando Despechado por amor Mientras que uno está borracho Ellas con otro gozando Y eso no aguanta, no, no Las mujeres a quien quise se burlaron de mi amor Y ahora no vuelvo a confiar No me vuelvo a enamorar Porque bien malo, muy malo, volvieron mi corazón Y me volvieron malo, muy malo el corazón Ya no vuelvo a confiarme en promesas de amor La que caiga en mis manos, me la pienso gozar Y luego la despacho, no les voy a rogar Si me volvieron malo, muy malo el corazón Y así me llamen malo, esa no es mi culpa Culpable en las mujeres, que me hicieron llorar Y me volvieron malo, muy malo el corazón